El pasado lunes 20 de marzo, los estudiantes de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio realizaron una proyección social denominada Una Generación Dejando Huellas en el sector del crematorio en San Lorenzo Valle. Los estudiantes se manifestaron satisfechos con la labor realizada e instaron a otros a ayudar a los demás porque con pequeñas acciones se pueden cambiar vidas y no solo la de las personas a las que ayudan sino a ellos mismos pues les hace conocer otra realidad. Dentro de las actividades que se realizaron estuvo una consulta médica con medicamentos, donación de útiles escolares, ropa, bolsa de alimentos, termos, también se realizó quiebra de piñatas y juegos con los niños. Durante la actividad también se realizó charlas a las madres de familia sobre violencia familiar y a los niños se les impartió una charla sobre la prevención de las drogas y las maras y pandillas. No veo, no veo, no veo, sin mirarte yo te siento, te siento, te siento, te siento y no puedo Quiero sentir, te siento, te siento, te siento, te siento, te siento, te siento. Una felicidad enorme porque junto con mi compañero hicimos esto de manera muy bonita. desarrollando los objetivos que teníamos principalmente que era poner en práctica los valores aprendidos en la clase de ética cristiana compartida por el ingeniero Nelson Campos ya que él ha sido un buen catedrático con nosotros y nos ha enseñado muchos valores y estamos también agradecidos con él nos sentimos muy alegres porque venimos a compartir con estas personas parte del apoyo que nos dieron familiares, amigos, conocidos o demás personas nos llevamos una experiencia demasiado bonita nos sentimos muy alegres también y bendecidos también porque Dios nos ayudó para que podamos compartir con estas personas de igual manera quiero agradecerle a las personas que nos ayudaron y a los que hicieron que esto hiciera posible a mis compañeros sobre todo porque trabajamos en compañerismo y todos muy unidos me siento muy alegre la verdad porque es una experiencia bastante bonita y sobre todo compartir con estas personas que sabemos que lo necesitaban y bendecidos por Dios sobre todo que hagan al mundo escuchar que unan sus voces y chequen al sol en ellos está la verdad que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz yo canto para que me dejen vivir gracias a Dios por esta bendición que nos ha mandado aquí verdad y es primera vez que se viene un evento así gracias a Dios y bueno aquí estamos en el crematorio municipal de San Lorenzo Valle ¿alguna vez habían venido algunas personas a traerse? sí, una pastora pero así, así como andan aquí ahorita no y que apoyaran pues a las personas de acá porque las personas son de gastos recursos ellos reciclan material acá lo que bote, lata y sí, que sí que se toquen el corazón pues y que apoyen a la gente de acá porque trajeron trampolines víveres trajeron comidas así para nosotros aquí la consulta médica así los niños igual alegres porque se divirtieron trajeron también que les pintaron sus caritas programa bonito bueno, agradecer a la universidad por lo que los vinieron a regalar y los trajeron muchas gracias y que el Señor les bendiga que sea verde el jardín y yo para que no me apague en el sol yo canto por el que no sabe escribir y yo para que escribe versos de amor pues inició con lo que es la clase de ética profesional que estamos impartiendo este periodo hicimos la propuesta con los estudiantes y ellos tomaron la bienvenida a este lugar que les tocó su corazón hemos hablado respecto a lo que Dios hace en la vida del hombre y que el propósito era hacer esto lo que estamos viendo en esta tarde estar trayendo bendición sirviendo de bendición bendiciendo a los niños bendiciendo a sus padres sus madres y ha sido de mucho éxito estamos contentos con los resultados obtenidos y esperamos de que esto sea el principio de muchas más ayudas que en primera instancia me siento muy satisfecho como docente porque los estudiantes se fueron más allá nosotros inicialmente lo veíamos como algo meramente académico y la verdad hemos logrado más de eso hemos tocado esa parte sensible nos hemos vuelto más humanos y estamos compartiendo con personas que ellos mismos lo han manifestado ahora tenían tiempo de no visitarles y nos hemos gozado mucho los niños han reventado piñatas han consumido alimentos se les ha brindado víveres libretas entre otras cosas que sabemos que sirven de mucha bendición para ellos ¿el mensaje final para cerrar esta actividad aquí en el Crematorio San Lorenzo? bueno el mensaje final para cada uno de los que podamos apreciar este video que estamos haciendo en este momento es que seamos agentes de cambio que sirvamos de ejemplo para motivar a otras personas a hacer lo mismo y vamos a poder servir de mucha bendición imagínense que esto pues es una iniciativa en una clase ahora imaginémonos algo mega ¿qué no podemos hacer? bendecir a muchas personas que tal vez se encuentran que no han recibido ayuda durante mucho tiempo nos hacíamos la pregunta con estudiantes hoy quizás muchos no tenían que comer no habían comido no sabían si iban a comer hoy y gracias a Dios pues estamos muy contentos con los resultados obtenidos la honra y la gracias para nuestro lesión que canten los niños que alcen la voz que hagan al mundo escuchar que unan sus voces y chequen al sol primeramente queremos darle gracias a Dios verdad porque sin él pues prácticamente no estaríamos parados acá también pues gracias a las gestiones que se han hecho mediante la USEN algunos colaboradores amigos, instituciones ya sea del estado amigos darle gracias también al ingeniero pues por aprobarnos este pequeño proyecto porque realmente es pequeño verdad para lo mucho que se puede hacer aquí ¡Gracias!